¡SALUDOS! Les saluda este su amigo y servidor, profesor de música Milton Torres. En el día de hoy, ¡qué alegría estar con ustedes! Y lo que vamos a hacer es aprender a afinar el bajo eléctrico con el pequeño afinador digital. Así que vamos a proceder a ver cómo se afina el bajo eléctrico. Ahí tenemos las cuerdas del bajo y vamos a usar el pequeño afinador digital de pinche que se pone en la cabeza del instrumento y va a recoger las vibraciones de las cuerdas con el pinche. Así que comenzamos con la cuerda primero, que es la cuerda SOL. En inglés G. Y el afinador va a registrar cuerda G. Con aguja digital vamos a llevar la aguja digital hasta el medio. Mientras apretamos la cuerda. Cuando la aguja digital llega hasta el medio. Entonces, la cuerda está afinada. Además, prendió la luz verde. Quiere decir, aguja digital en el medio con luz verde. Ya la cuerda está afinada. Vamos a la segunda cuerda, que es RE. En inglés es D. El afinador la va a registrar como D. Llevamos la aguja digital hasta el medio. Apretamos la clavija. Poco a poco. Y la aguja digital llega al medio. Prendió la luz verde. Y llegó la aguja digital al medio. Así es que la cuerda está afinada. Vamos a la cuerda número 4. Es decir, cuerda 3. Que es el LA. En inglés. A. Lo mismo. Llevamos la aguja digital al medio. Poco a poco. Vamos apretando. Hasta que la aguja digital. Llega al medio. Prendió la luz verde. Llegó la aguja digital al medio. Y la cuerda está afinada. Vamos a la cuerda 4. Que es el MI. En inglés es E. Hacemos lo mismo. Hay que apretar la clavija. Hasta que la aguja digital llegue al medio. Poco a poco. Llegó. Si se pasa. Vuelve un poco. Para atrás. Poco a poco. La aguja digital debe llegar al medio. Llegó. 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 Ahí está afinada la cuerda. Aguja digital en el medio. Ya está afinado el bajo. todas las cuerdas están afinadas con el pequeño afinador digital ahora entra a nuestro website para que usted pueda ordenar este pequeño afinador digital y se lo enviemos por correo